Guillermo González, director del SINAPREC, dijo que más de mil viviendas han tenido afectaciones en todo el territorio nacional y más del 90% de estas han sido por anegaciones. Cierto, pues, hemos tenido esta entrada del invierno con esas características que en algunos lugares, aunque por mucho que tenga sistemas de drenaje adecuado, bueno, si te caen de repente 200 milímetros de agua en menos de una hora, como dicen algunos compañeros, no hay capacidad, digamos, que la resista. Lo bueno es, ¿verdad?, que ya cuando uno va a ver cómo el invierno va caminando, yo te diría hasta con cifras, digamos, que lo que hemos tenido de afectación es totalmente distinto a lo que ocurría hace muchos años, ¿verdad? Por ejemplo, a pesar que hemos visto esos torrenciales aguaceros, en las cifras son, yo te diría mínimas, ¿verdad?, un poco más de mil viviendas se han visto afectadas y el noventa y tanto por ciento ha sido de anegamiento. ¿A qué le llamamos nosotros anegamiento? Cuando el agua son 20, 30 centímetros, ¿verdad?, que lo que te hace tal vez incomodarte, pues, ¿verdad? Y casi todas son en los patios, una buena parte es cuando se metió el agua hasta parte de la casa, ¿verdad? Es decir, yo diría que son afectaciones menores. Lógicamente, han habido también casas muy humildes, ¿verdad?, con una construcción muy frágil, pues, que han sufrido afectaciones en sus techos, ¿verdad?, o en sus paredes, de manera parcial o total, que también han sido rápidamente atendidas por el sistema a través de las alcaldías de manera rápida. González dijo que hay que estar alerta y preparados ante los fenómenos que se desarrollan en los últimos días. De repente, como te digo, puede ser que caiga en las zonas altas una enorme cantidad de lluvia y en la zona baja estar seco, ¿verdad? Aquí lo vemos en la misma Managua, de repente está lloviendo fuerte en el crucero y vos mirás de repente que los caos, si de dónde salió esa agua, decís vos, ¿no?, pero es que está lloviendo en la parte alta. Entonces, comprender todos esos fenómenos, pero no solo a nivel especializado, sino que lo comprenda la población, que sepa que esos son factores que tienen que tomar en consideración, ¿verdad?, para estar preparados. Cuando nosotros decimos estar preparados, no solamente es por dónde me voy a ir, sino estar atento a determinados fenómenos que son los que te alertan. Es exactamente lo que hemos hecho con el tema de los sismos, porque son un poco más llamativos, diría yo. A veces el tema de las lluvias, de las inundaciones, es un factor que a veces no hace ruido. Bueno, pues, hemos tenido, estaba conversando con una familia ahí en la Concordia hace dos semanas y me decía, doctor, es que esta cuestión a veces tenemos que estar con un ojo dormido y otro abierto, me decían, ¿verdad? Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.